Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar estudiando el tema del imperialismo a partir de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo en 1913 escribe un libro que se llama Acumulación del Capital, y en los capítulos 27 y 28, que son los capítulos que precisamente hemos leído en preparación para el programa de hoy, se llaman La lucha contra la economía natural y la reducción a la economía de mercancías. Esos capítulos nos ayudan a ubicar los planteamientos de Rosa Luxemburgo sobre este tema. Para eso, pues hoy nos acompaña la profesora Montserrat Garcelán. Ella es profesora emédita de la Universidad Complutense, catedrática de filosofía, es una autora de múltiples libros y también es una activista de los movimientos sociales. Gracias por estar aquí con nosotros, profesora. Muchas gracias a vosotras por la invitación. También nos acompaña de nuevo aquí en Escuela de Cuadros Alessandro Arrigoni y Chris Gilbert, que es parte del equipo de Escuela de Cuadros, mi persona, Cira Pascual Marquina. Sin dar muchos rodeos, vamos a comenzar en el tema. Voy a ubicar muy brevemente, como planteaba el texto que estamos leyendo, de Rosa Luxemburgo, es un texto de 1913. Y en 1913, básicamente, la socialdemocracia, sobre todo, bueno, sí, la socialdemocracia europea, estaba inmersa en una serie de debates en el contexto de lo que fue lo que terminó siendo la Primera Guerra Mundial. Entonces, había una multiplicidad de posiciones en relación al hecho del imperialismo y si el imperialismo era un fenómeno circunstancial o secundario, o si el imperialismo era efectivamente un hecho central dentro del desarrollo capitalista. Aquí, en Escuela de Cuadros, por supuesto, hemos estudiado en varias ocasiones, además, el imperialismo en fase superior del capitalismo, el texto de Lenin, que es un texto de 1916. Entonces, hoy estamos estudiando a Rosa Luxemburgo. Vamos a comenzar planteándote, pidiéndote, profesora, que nos hagas un acercamiento a lo que es el concepto del imperialismo, ¿cuándo surge, por qué surge, dónde surge, etcétera? Adelante. Pues, el debate del imperialismo, o sobre qué es imperialismo ligado al capitalismo, empieza en el siglo XIX, básicamente en torno al imperialismo inglés. Ahí hay un libro clave, que es el libro de Hobson, El imperialismo, que fue lectura de Lenin, Lenin lo leyó con mucha atención, y justamente porque en ese momento el imperialismo inglés estaba en su momento de mayor auge, y era como un fenómeno novedoso. Es curioso, si lo vemos en el momento, que justamente la Comuna de París de 1871, de la que ahora se cumplen 150 años, sea el último gran combate en suelo europeo. A partir de ese momento parece como si la lucha se dirija hacia lo que luego se llamaron los países del sur, o los países del tercer mundo, de tal manera que a partir de 1880 Inglaterra aumenta la presencia colonial, lo mismo puede decirse de Francia, de Alemania, de Italia, inclusive de España con las colonias en el norte de África, que las mantiene hasta recientemente en el siglo XX. Sabemos que en 1885 la Conferencia de Berlín acuerda, consensúa el reparto de los territorios, tanto de África como de Asia, para unas potencias o para otras, y que después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, la derrota de Alemania hace que Inglaterra se quede con las colonias alemanas e aumente todavía más su imperio. Eso quiero decir, digo eso para que situemos como ese desplazamiento de las luchas en suelo europeo, podríamos decir, a las luchas coloniales y en la expansión colonial por todo el planeta de las grandes potencias europeas. Desde el punto de vista teórico, tanto los historiadores como los teóricos señalan que hay una diferencia entre colonialismo e imperialismo, que es un tema muy debatido y que daría mucho de sí, pero que básicamente la diferencia se centra en que mientras que el colonialismo se entiende que tiene un objetivo comercial y sus protagonistas son grandes empresas privadas, aunque la compañía de las Indias Orientales famosa que coloniza todo el este de Asia es una compañía apoyada estatalmente, pero sin embargo, digamos que no responde a un plan estatal de dominio de los territorios conquistados o colonizados. Se basa básicamente o sobre todo en poner, tener un control sobre los puertos y establecer colonias comerciales para poder justamente vender y comprar las mercancías. Sabemos que uno de los ejemplos clásicos es China, que sabéis que justamente fue necesario todas las guerras del opio para lograr que China permitiera la compraventa de las mercancías europeas en su territorio, porque protegía su comercio interior. Por el contrario, el imperialismo se señala que es un proyecto estatal, por decirlo así, planificado desde los estados y desde las metrópoles de los estados para dominar el territorio, conquistar el territorio o hacerse con el territorio con objetivos económicos, pero también con objetivos ideológicos, de prestigio, de poner freno a los competidores a otros países imperialistas y capitalistas, etc. Es decir que hay una pequeña diferencia en ese sentido. Es una diferencia que no todos los autores la respetan, pero que yo creo que puede indicar esa distancia entre dominar el territorio o simplemente poner colonias que comercian, aunque en ese caso también muchas veces sea necesario el apoyo estatal. Y antes de entrar un poco en lo que sería la tradición marxista, sí quería señalar como los textos marxistas clásicos son textos del siglo XIX, o sea, tenemos Rosalox de Burgo, pero también Lenin, Trotsky, Kauski, Buharin, etc. Casi todos han escrito sobre el fenómeno del imperialismo. Pero sin embargo, últimamente los autores poscoloniales y descoloniales, sobre todo más los descoloniales porque son autores que conocéis que son autores latinoamericanos, ellos ponen de relieve que el imperialismo empieza mucho antes, empieza en el siglo XVI con la conquista de América, que por tanto España y Portugal, aún no siendo países imperialistas, durante el siglo XIX, porque sus imperios son anteriores, sí son los primeros imperialistas capitalistas, por decirlo así, puesto que retrotraen el inicio del capitalismo a la dominación de América, y ahí introducen algunos matices que son interesantes, yo creo, porque marcan esa distancia entre el primer imperialismo ibérico, imperialismo en el sentido de que domina el territorio y extrae materias primas y cobra atributos, por tanto no se reduce a un colonialismo comercial, pero sin embargo es de un capitalismo no industrial, sino mercantil o mercantilista, y ahí hay una pequeña diferencia, eso en España ha creado mucho problema porque España niega ser una potencia imperialista justamente porque reduce el imperialismo a partir del siglo XIX, y se olvida de este pasado, pero yo creo que para sobre todo pensadores latinoamericanos es muy importante ese cambio, que lo retrotrae muy hacia atrás y nos permite entender la historia de otra manera. Muchas gracias a todas y sobre todo muchas gracias a profesoras Garcelán. Entramos un poco más en el tema de hoy, porque los capítulos que tenemos para leer para hoy son muy interesantes, pues leyendo lo encontré muy interesante desde un punto de vista histórico hasta, como describe la historia de la guerra de los opios, la guerra francesa en Algeria, o también en capítulos sucesivos la cuestión territorial americana con los campesinos coloniales americanos, unos textos riquísimos históricamente donde se pueden encontrar que parece increíble que fueron escritos en 1913, entonces pido a todos de ir leyendo estos capítulos que son muy interesantes desde un punto de vista histórico también. Entonces, nos concentramos en primera parte de la charla sobre el libro en 1913 de la Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital y entonces, pues el tema, digamos, central que más interesa y que le pide de explorar es ese tema del desarrollo, el hecho que el desarrollo de la dinámica capitalista necesita un espacio no capitalista para Rosa Luxemburgo y cómo describe esto como un espacio que puede ser al interior del mismo país en un momento de desarrollo histórico, esta relación centro-periferia o ciudad-campaña, puede ser, y cómo después se desarrolla en una relación interior-exterior con fenómenos colonial y imperial. y es muy interesante como Rosa Luxemburgo dice que la necesidad de este espacio no capitalista surge de la necesidad sí de adquirir resuercos pero también de tener un mercado a donde poner la producción capitalista del Estado. Entonces, la primera pregunta sería si puede explicarnos un poco más la concepción del imperialismo de Rosa Luxemburgo. Sí, claro. O sea, como tú dices, la gran novedad que introduce Rosa Luxemburgo en este libro y que fue muy discutida y criticada incluso en su época es esa idea de que el capitalismo para reproducirse necesita un entorno no capitalista. Eso digo que generó debate porque algunos autores señalaban que el propio proceso capitalista es un proceso que se reproduce a sí mismo como si fuera un ciclo cerrado. Es un ciclo de producción y reproducción ampliada que se reproduce cíclicamente de modo sucesivo. En los primeros capítulos del libro Rosa Luxemburgo hace una lectura muy atenta sobre todo del volumen 2 del Capital y llega a la conclusión de que los esquemas de reproducción que Marx ahí había planteado tienen un problema y es que esa reproducción ampliada no puede sostenerse sobre sí misma porque si esa reproducción se amplía o sea si la producción capitalista se amplía constantemente pero los compradores digamos para poder realizar el plusvalor hay que vender las mercancías ¿no? Los compradores de esas mercancías son o los propios capitalistas que no pueden agotar todo los recursos porque tienen que guardar una parte para futuras inversiones o los trabajadores que tienen salarios suficientemente o demasiado bajos para poder comprar las mercancías habrá un exceso de mercancías por tanto lo que en su momento se conoce como una crisis de subconsumo es decir se producirá más de lo que se pueda consumir y por consiguiente habrá una crisis porque no se podrá realizar el plusvalor acumulado en unas mercancías que no son vendibles esta era un poco la tesis podríamos decir clásica que los socialdemócratas entendían ahí el texto de Kowski es importante que eso produciría un derrumbe del propio sistema y en ese derrumbe sería el momento de la revolución socialista etcétera Rosa Luxemburgo aquí intenta mostrar como hay dos elementos que permiten que este crack digamos así no se produzca o que esa crisis terminal no se produzca una es justamente el que el medio no capitalista es el que provee de los compradores para las mercancías de sobra en los países capitalistas con lo cual se produce siempre esa retroalimentación del sistema por medio de un entorno no capitalizado y como además ese proceso va acompañado de la extracción de las materias primas en estos países y de la puesta en funcionamiento o digamos de la utilización de una fuerza de trabajo con menores salarios y con peores condiciones por tanto es ese exterior el que retroalimenta al propio sistema capitalista y de ahí que la crisis sea no tan terminal como se podría pensar en un esquema clásico por otra parte y yo creo que en los dos capítulos pues a mí esos dos capítulos me gustan porque marcan mucho la violencia del sistema o sea si os habéis fijado Rosa Luxemburgo insiste en que esa colonización del exterior no es tranquila digamos no es simplemente una compra de mercancía sin más sino que introduce una enorme violencia ¿por qué? porque para poder para que tenga lugar esa penetración del capitalismo en esos sistemas hay que destruirlos y por tanto tanto en este capítulo como en el siguiente el capítulo 27 que lo llama la lucha contra la economía natural y el siguiente la introducción de las mercancías para introducir una sociedad de mercado hay que destruir la economía que ella llama natural y a lo mejor llamaríamos comunitaria de esos propios enclaves o economía de autosubsistencia o de subsistencia de destrucción de los bienes comunes de introducción de la propiedad privada que también insiste es decir hay que construir las condiciones previas para el propio desarrollo del sistema y eso pasa por una destrucción violenta de esos entornos de los que el propio capitalismo se alimenta y la otra cuestión que a mí me parece esencial en esos dos capítulos es mostrar como porque claro ahí en el debate Rosa Oxenburgo decía yo no hago más que seguir la propia tesis de Marx en el famoso capítulo de la acumulación originaria al final del volumen uno del capital pero la diferencia está en que Marx entiende esto como una acumulación originaria que da empuje a propio a todo el desarrollo capitalista y Rosa Oxenburgo lo entiende como una destrucción violenta una especie de acumulación originaria que va acompañando constantemente al propio desarrollo del capitalismo es decir que no es que esté al principio y luego ya el desarrollo es pacífico y tranquilo sino que va acompañando a todos los procesos de reproducción y de ampliación del capital ese es el otro aspecto que a mí me parece muy importante en esos capítulos el libro de Luxemburg que se publicó en 1913 fue bastante criticado por la socialdemocracia incluso por Vladimir Ily Kudonov que es quizás un teórico más conocido en cuanto al imperialismo y es interesante el encuentro o el desencuentro entre los dos una curiosidad es que compartieron mucho políticamente los dos estando a la izquierda de los partidos los dos en contra de los conflictos interimperialistas pero sería interesante dibujar un poco las diferencias yo diría aunque yo estoy de acuerdo con Lenin y otros que hay problemas en el planteamiento sobre la base económica del imperialismo en Luxemburg sin embargo hay mucho en que Luxemburg tiene razón incluso para nosotros desde el tercer mundo es cierto que Luxemburg prestó más atención a los países del tercer mundo los impactos del imperialismo sobre ellos entre muchas otras cosas que se puede rescatar de las tesis de Luxemburg no sé si quieres dibujar un poco el debate y incluso los planteamientos de Lenin sobre el imperialismo y cómo difieren de los de Luxemburg sí a ver hay algunos aspectos o sea podríamos decir que Rosa Luxemburg tiene una lectura que aun siendo muy política tiene un fondo relativamente economicista por llamarlo así es decir es que la necesidad de expansión del capital de reproducción del capital etcétera marca esa violencia con la destrucción de las de las economías previas podríamos decir o sea ahí no es que tenga ningún tipo de contemplación pero sin embargo quizá destaca poco las luchas de los propios pueblos afectados por decirlo de esa manera plantea que hay resistencias que hay luchas pero lo deja un poco como como algo sin 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 politizarlo demasiado por tanto podría decirse que es una posición relativamente como he dicho demasiado centrada en lo económico de la expansión del capitalismo sin llegar al fondo o sin analizar suficientemente los conflictos que plantea y ahí Lenin yo creo que es más agudo Lenin entiende y ve claramente que justamente esa expansión imperialista de las diferentes potencias va a obligar a un enfrentamiento entre ellas y que por tanto la guerra es inevitable cosa que sin embargo otros socialdemócratas como Kauski no ve o sea Kauski llega un momento en que sostiene de una manera un tanto extraña por decirlo así que no puede darse una contienda interimperialista porque en último término los diferentes imperialismos de las diferentes potencias están de acuerdo y para él la prueba es el reparto del mundo en el acuerdo de Berlín de 1885 por tanto la tesis de Kauski es que se llegará a una especie de supraimperialismo en el cual los intereses del capital global estarán por encima de los intereses de las potencias es curioso que algunos autores actualmente recogen algo de esta tesis como si la presión o la fuerza del capital global en este momento introdujera un imperialismo de nuevo tipo porque ya no es un imperialismo de las diferentes potencias que chocan entre ellas sino que es un imperialismo imperial por decirlo así que planea por encima de todas ellas y que estaría representado en las grandes agencias imperialistas actuales el Fondo Monetario el Banco Mundial etcétera como digo la tesis de Lenin es que eso no es posible porque las peleas interimperialistas van a ser muy fuertes y que por tanto el imperialismo necesariamente va a llevar a una guerra y en eso lleva razón porque todos sabemos que la guerra de la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial es una guerra que trae anexa todo el reparto de las colonias y la introducción inclusive de los pueblos colonizados dentro de esa guerra hay parte de esa guerra que se pelea no en Europa sino en las colonias incluso con presencia activa de los propios pueblos colonizados a través de diferentes formas y la otra cuestión que a mí me parece interesante ese no es un tema que Rosa Luxemburgo le dedique mucha atención pero me parece interesante el cambio de podríamos decir de perspectiva si se leen con atención los textos de Marx de 1857 sobre la guerra en la India y la sublevación en la India que además los autores poscoloniales pues han puesto en su foco se observa como Marx tiene ciertas dificultades a la hora de entender esas luchas porque para él son luchas muy interesantes muy importantes pero que no dejan de ser podríamos decir secundarias es decir que son luchas que no van a poder producir el descalabro del imperio británico por muy fuertes que sean entre otras cosas porque tiene como sabemos cierta desconfianza frente a la fuerza de los sectores campesinos y entiende que al no haber unos sectores obreros desarrollados en los países coloniales o en los países colonizados eso va a producir dificultades o va a generar dificultades a la hora de que estas luchas tengan un objetivo político claro y sean exitosas entonces yo creo que ahí Lenin entre otras cosas por la propia situación de la Unión Soviética justo después de la revolución y también por el gran eco que tuvo en muchos de los países coloniales en aquella época introduce si recordáis en el segundo congreso de la creación de la internacional comunista la defensa de lo que se llama en aquel momento las masas trabajadoras de los pueblos colonizados es decir se establece una diferencia lo cual es interesante entre la capacidad revolucionaria del proletariado digamos de los países europeos que sigue siendo el sujeto prioritario de la revolución pero sin embargo se insiste en la capacidad o en las luchas en los pueblos colonizados de esas amplias masas trabajadoras que no son obreros en el sentido clásico del término o sea muchas veces no son asalariados pero que sin embargo son masas campesinas trabajadores pequeña burguesía endeudada por toda la usura existente en esos países etcétera etcétera el aporte de esos sectores es fundamental si bien su objetivo digamos socialista hay que ponerlo entre comillas porque ahí se establece una distinción entre el objetivo demócrata de estas luchas anticoloniales y el objetivo socialista de las luchas obreras propiamente dichas en las metrópolis esa es una distinción que durante muchos decenios ha sido muy importante y que a lo mejor actualmente os apetecería ponerla en discusión porque bueno también tiene sus problemas no está demostrado que el proletariado de los países capitalistas haya sido extraordinariamente revolucionario y sin embargo si ha habido revoluciones en países coloniales para empezar bueno China nunca fue totalmente colonizada pero si tuvo una lucha muy importante pero otro país como puede ser Cuba o otros países africanos que hicieron grandes revueltas anticoloniales etcétera es decir que el tema a mí me parece que es un tema a discutir por una parte el tema de la guerra que para Lenin es claro y que ahí tuvo razón aunque actualmente como digo la cosa pues sería discutible y por otra parte el tema de digamos de ese ese prospectiva que priorizaba la revolución socialista en países de las metrópolis o en países capitalistas desarrollados frente a los otros bueno de hecho yo plantearía que incluso el tema de las guerras por ejemplo hoy día vemos una pluralidad de guerras proxí que plantearían que también hay una continuidad de las viejas formas de las formas de organización del imperialismo que planteaban Lenin y Rosa Luxemburgo a pesar de sus diferencias en cuanto a la lectura simplemente una acotación que bueno creo que es interesante hacer que es que básicamente Lenin centra sobre todo su el folleto de Lenin se centra sobre todo en el proceso de centralización y concentración del capital que es algo que por lo menos en los capítulos que hemos trabajado de Rosa Luxemburgo en el libro pues ella no se centra tanto allá sobre el texto sobre la entonces sobre la concepción de Rosa Luxemburgo por un lado voy a plantear algo que me parece problemático en su en su perspectiva pero también voy a plantear cuatro puntos que creo que son útiles que ella misma plantea en el texto que nos pueden ayudar a ubicarnos un poquito o organizarnos en cuanto a el acercamiento a sus planteamientos voy a leer una cita entonces de Rosa Luxemburgo dice sobre el imperialismo que es un método histórico para prolongar la existencia del capital como un medio seguro para objetuar ok leo de nuevo un método histórico para prolongar su existencia la del capital pero que a su vez es un método seguro que necesariamente va a llevar al final de su existencia al propio capitalismo entonces allí vemos una lectura de alguna forma de rumbista en Rosa Luxemburgo algo que me interesaría tu lectura sobre eso eso sería como el aspecto quizás en nuestra lectura crítico de los aportes de Luxemburgo pero luego Luxemburgo también hace un esquema bastante sencillo pero creo que es muy pedagógicamente sutil que plantea que como cuatro elementos o cuestiones por las cuales el imperialismo es una necesidad no es simplemente un accidente no es algo que se pueda resolver en el sistema capitalista sino que es propio del capitalismo en un cierto momento de su desarrollo incluso ella plantearía que bastante temprano entonces el primero sería la destrucción de la economía natural cuando Rosa Luxemburgo está hablando de la economía natural está hablando de la economía básicamente precapitalista sin definir cuáles de las economías precapitalistas estamos hablando entonces el capitalismo necesita destruir toda forma de economía natural pero a la vez en la propia destrucción realiza su proceso de reproducción ampliada realiza de hecho la plusvalía que es lo que habla ella entonces como segundo elemento está vinculado que es la producción mercantil simple va a ser destruida en el proceso capitalista e imperialista y allí se impone pues la reproducción ampliada del capitalismo el capitalismo en su etapa imperialismo en realidad el capitalismo en general necesita ampliar los mercados por lo tanto necesita tomar el mundo que esto nos lleva más directamente al imperialismo y bueno el cuarto punto vuelve un poquito a esta lectura catastrofista la que ella apuntaba en la cual dice que bueno que el capitalismo el momento en el que el capitalismo no puede crecer más pues el momento en el que no pueda vender todas sus mercancías pues ahí habrá una suerte de derrumbe que no es el término que ella utiliza entonces dentro de todos estos elementos un montón de elementos no sé si quiera comentar un poquito sobre eso la lectura catastrofista y los elementos más interesantes en su acercamiento preciso al tema sí o sea señalas el tema del derrumbe el tema del derrumbe como ya he dicho antes es clave en toda la lectura de la socialdemocracia de la época o sea todos están convencidos de que ese derrumbe antes después va a llegar si recordáis en Marx hay un momento en el cual se explica la imposibilidad de que el capitalismo sea un sistema eterno por la composición orgánica del capital es decir porque el capital constante es el que crece justamente para aumentar la productividad del capital y disminuir el número de trabajadores pero el plusvalor se extrae de los trabajadores o sea del capital variable no del capital constante por tanto se produce esa ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia y digamos que es imposible que sea eterno si queréis puede haber una distinción yo creo entre algunos teóricos de la socialdemocracia y Rosa Luxemburgo en el sentido de que mientras los primeros lo ven como un derrumbe que se va a producir ya en cualquier momento porque realmente el capital está agotándose en los grandes centros de producción Rosa Luxemburgo al introducir la dimensión imperialista por decirlo así la dimensión global hace ver cómo ese derrumbe se puede prolongar muchísimo más de lo que parecería pensable desde el otro punto de vista o sea la crisis esta crisis final que en algún momento tendrá que venir y que está en su imaginario puede retrasarse muchísimo y además el tema ahí que trata en otros capítulos es como otra ayuda para prolongar esa crisis es todo el tema del militarismo es decir dada que la expansión imperial implica un enorme gasto militar y el gasto militar es un gasto que se sufraga a través de los estados a través de podríamos decir de dinero público por decirlo así porque es dinero que proviene de los impuestos tributos etcétera etcétera la máquina capitalista logra reciclar podríamos decir una parte de ese excedente en el propio mantenimiento del sistema por tanto la expansión imperial va acompañada de todo el auge militarista armamentista etcétera etcétera que es un gasto del estado y que se hace necesario para poder mantener en funcionamiento toda la máquina esos son dos elementos que hacen que justamente como tú señalabas ella no da tanta importancia al tema de la concentración de capital le parece que es un tema importante pero no al menos que yo recuerde no lo trata así con tanto detalle y sin embargo sí trata con mucho detalle esos dos aspectos que hacen que esa crisis se prolongue muchísimo más de lo que en un primer momento hubiera sido pensable puesto que va acompañando a la reproducción constante del propio capital claro si me dijeras logran en algún momento eliminar esa prognosis por decirlo así esa idea de un derrumbe del sistema yo te diría que no que eso sigue estando en su en su marco es decir que la idea de que el sistema no puede ser eterno por decirlo así pongamos el eterno entre comillas no puede prolongarse indefinidamente y que por tanto en algún momento esa revolución va a producirse que es una de sus convicciones más esenciales sigue estando ahí pero sin embargo matizada por esos elementos que le dan un plus podríamos decir de fuerza al propio sistema no está a punto de caerse puede durar bastante tiempo más dado que tiene esos inputs que provienen como digo de la dominación del mundo y de la propia producción armamentista y el tema que decías de la destrucción natural claro también aquí podríamos decir que en algún momento ella está muy apegada a la podríamos decir a la periodización clásica es decir a veces utiliza el término economía natural a veces economía precapitalista a veces sin demasiados matices entre una y otra se da por hecho que las economías previas al capitalismo son economías o bien comunitarias de propiedad común de la tierra o bien de propiedad de un soberano determinado pero digamos que lo fundamental es que esas economías son economías de subsistencia no son economías de mercado y en cambio lo propio del sistema capitalista es ser una economía de mercado y por tanto necesita propiedad propiedad privada y propiedad territorial cosa que en esas economías no existe claro visto desde hoy posiblemente le podríamos sacar alguna alguna pega que es posible que haya una cierta idealización o poca matización de las diferencias entre unas economías y otras en ese sentido eso quizá es posible que lo podríamos encontrar en el texto de la introducción a la economía marxista hace una periodización todavía más historicista cosa que sin embargo en este texto no está tan presente como que estas economías son economías pre-capitalistas a pesar de su diversidad y en cambio podríamos decir que Marx en sus análisis sobre el modo de producción asiático y tal introduce ahí una serie de matices que es posible que ella no conociera puesto que esos son textos que se han publicado bastante tardíamente o sea que ahí podríamos tener también alguna podríamos introducir también algún matiz muchas gracias yo ahora quería preguntar un poco sobre interconexiones entre diferentes concepciones históricas de imperialismo en el sentido imperialismo es un tema recorrente en el debatito marxista y no solo en el debatito marxista y hemos hablado mucho del debate que tuvo lugar en el periodo histórico de Rosa Luxemburg pero es un debate que tiene lugar hoy mismo y hace pocos años hemos tenido contributo a este debate de rilievo uno han sido por ejemplo la concepción de imperio de arte negra pero también otros han entrado en el debate desde la perspectiva marxista como David Harvey ahora me parece el libro de 2003 de el nuevo imperialismo de David Harvey se me recogerá algunos de los temas que salen en el libro de Rosa Luxemburg hago dos ejemplos de este tema y después te pido un poco qué opinas de esta visión el primero es lo cuando David Harvey habla de un dual domain una dualidad que existe en la lucha anticapitalista entre lucha anticapitalista y lucha antiimperialista parece recoger estas tensiones que vienen en este debate que tú has explicado muy bien entre la visión de Rosa Lenin Marx sobre las oportunidades de este debate uno es siempre recoger directamente de este debate de David Harvey y después hay un segundo elemento que encuentro muy interesante antes nos dijiste que Rosa Luxemburg tiene una visión de la acumulación originaria en Marx que es un fenómeno que se reproduce y David Harvey recupera este elemento totalmente en su visión cuando habla de acumulación por desposesión y lo hace mirando al primer mundo dice por ejemplo las privatizaciones son un ejemplo de esto que estamos viviendo y lo haces mirando a otros lugares en el mundo y hablando de lo traduría como parches temporales y espacial que permiten al capital de reproducirse y de hacer que este derrumbe de que se hablaba y que estaba muy de que estaban muy convencidos los autores en este periodo histórico y parece más complicado o por lo menos más problemático entonces ¿tú qué opinas de la visión de Harvey del imperialismo y de cómo él recupera explícitamente y no elementos del debate del empiezo del siglo pasado? Sí antes que nada sí quería referirme rápidamente al tema de imperio porque si recordáis imperio no me acuerdo ahora cuando se publicó fue 2003 me parece o 2002 o 2004 no tengo la fecha en la cabeza pero fue al inicio de los 2000 y hubo bueno aparte que fue un gran bestseller vendieron no sé cuantísimos miles de copias yo creo que nunca se habían vendido se tradujo rápidamente a todos los idiomas y hubo también un debate muy duro con imperio porque ahí hay un capítulo en el cual Negri dice explícitamente que la tesis o que el periodo del imperialismo ha pasado y entramos en el periodo del imperio porque en base a dos cuestiones centrales una la concentración de capital es tan inmensa que podríamos decir existe solamente un capital global si bien el capital nunca fue nacional en este momento lo es menos que nunca por decirlo así ¿no? bueno esa es la tesis de Lenin al menos de Lenin digo de Negri con lo cual el capital global es el que impone las condiciones al conjunto de los capitales mundiales y ya no se puede hablar o sea si claro si al principio hemos dicho que justamente imperialismo implica una presión estatal o una influencia de los estados para defender o para ayudar para promover el desarrollo de los capitales nacionales de ahí esa pugna entre unas potencias y otros y sus imperialismos respectivos claro eso Negri dice actualmente no puede tener sentido puesto que los capitales nacionales no existen si ya no existían ahora existen muchísimo menos y por tanto podríamos decir no tendría sentido esa pugna entre unos y otros por otra parte los estados y esta es una tesis también dura en Negri que no es tan clara pero bueno los estados tienden a perder soberanía y entonces lo que puede producirse es como una especie de contienda geopolítica entre grandes regiones del mundo pero no entre estados en el sentido clásico del término o sea por ejemplo la Unión Europea pues sería una de esas regiones o Estados Unidos e Inglaterra actualmente o China etcétera es decir podría haber esa geopolítica de diferentes poderes imperiales pero no imperialistas en el sentido decimonónico del término esa sería un poco la distinción que como digo es una distinción que da cierto juego a la hora de entender algunas de las polémicas geopolíticas contemporáneas porque realmente cuando uno oye por ejemplo algunas cosas entre Biden y Putin pues dice se trata de polémica o de peleas interimperiales podríamos decir quizá en la terminología de Negri no tanto interimperialistas en el sentido clásico del término siempre hay ahí o entre Estados Unidos y China es decir que siempre hay ese problema de que se trata de luchas intercapitalistas pero con grupos geopolíticos distintos y en cuanto a lo que decías de Harvey Harvey retoma algunas de las cosas de Rosa Luxemburgo además en algún momento hace alguna referencia explícita a ella la gran diferencia que él sostiene que existe es que como he dicho antes Rosa Luxemburgo sostiene que la crisis es una crisis de subconsumo que se produce más de lo que se puede consumir por esto que hemos visto anteriormente porque no hay compradores a no ser que la mercancía se exporte a países no capitalistas y en cambio Harvey sostiene que las crisis actuales son crisis de sobre acumulación lo que ocurre es que hay demasiado capital para poderlo invertir de un modo rentable justamente esa diferencia hace que el imperialismo contemporáneo de ahí el nuevo imperialismo que el imperialismo contemporáneo sea un imperialismo que lo que hace es exportar capital no exportar mercancía como podría ser el decimonónico o el de la primera mitad del siglo XX no se produce en los países centrales y se exporta a los países periféricos por llamarlo así y se saca de estos países materias primas y fuerza de trabajo en malas condiciones sino que lo que se hace es exportar capital para producir en países emergentes o en países periféricos a través de lo que tú llamabas la fijación de capital es decir a través el capital fix que llama él es fijar capital a través básicamente de infraestructuras autopistas pues el tren a la meca por ejemplo sería bueno claro que siendo como es un producto español pues a mí me viene rápidamente a la cabeza a lo mejor a vosotros no pero pantanos o puentes o pues eso trenes eléctricos o infraestructuras de diferentes tipos etcétera esas infraestructuras consumen mucho capital lo fijan en el terreno y en la medida en que promueven no solamente durante todo en el momento de su construcción utilizan trabajo asalariado y por tanto generan plusvalor sino que además producen una enorme digamos ampliación de los circuitos capitalistas permiten reproducir ampliadamente ese ciclo y por tanto dar salida a un exceso de capital que no tiene salida capitalistamente hablando es decir con el nivel de lucro necesario para los grandes inversores capitalistas del momento en las condiciones habituales o en las condiciones normales de un país cualquiera eso si lo unimos un poco a la tesis de la caída tendencial de la tasa de la ganancia que hemos hablado anteriormente lo que explicaría es que justamente otra forma esta otra huida hacia adelante del capitalismo contemporáneo consiste básicamente y esa es la tesis de Harvey yo creo que adecuada en esa digamos exportación de capital donde sea que pueda haber algún proyecto que pueda ser rentable ahora bien claro esto como en el propio texto de Rosa Luxemburgo tiene la otra cara que es la destrucción de los lugares donde se va a fijar ese capital tanto en África como en América Latina como en Asia etcétera etcétera y eso explicaría podríamos decir parte de los problemas con los que inclusive en algunos gobiernos progresistas se han encontrado en América Latina y en otras zonas que es que captar capital externo exterior es una necesidad para poner en marcha determinados proyectos que parecen necesarios para el desarrollo del país pero a su vez ese capital es un capital con grandes tasas de interés y que a su vez va a sojuzgar o va a podríamos decir a destrozar determinados ecosistemas que están en los lugares donde justamente este capital quiere fijarse por tanto va a provocar como tú decías procesos de desposesión procesos de destrucción de economía comunal etcétera etcétera es como la otra cara de de nuevo esa podríamos ese imperialismo contemporáneo a mí me parece que es una tesis muy interesante porque porque permite ver como de alguna manera ese capitalismo global mundial de grandes firmas que se expanden por todo el planeta justamente es uno de los motores del capitalismo contemporáneo justamente he estado leyendo un libro que no sé si lo conocéis un libro de Goran Terborn que es un sociólogo urbanista creo que sueco y es un libro muy interesante sobre la relación entre las capitales y el poder entonces como justamente las ciudades las grandes ciudades globales o las grandes capitales del mundo son ciudades en las que se producen este gasto podríamos decir esta inversión capitalista de un excedente global a través de las grandes firmas pues no sé él habla por ejemplo de la construcción de Brasilia la capital brasileña como un elemento digamos de rentabilización de grandes sumas de capital en un momento determinado construyendo una ciudad prácticamente de la nada a través de los grandes arquitectos y estudios de arquitectura contemporáneos sería un ejemplo de cómo justamente se produce esa reproducción ampliada a partir de un exceso de capital que necesita esas obras faraónicas para poder reciclarse para poder ser productivo por decirlo así aunque a su vez claro yo os hablo desde España eso provoca una huida de los capitales nacionales de los pequeños capitalistas y en cambio una entrada de los grandes fondos de inversión muchos de ellos especulativos un aumento de la disposición es decir que eso también tiene su efecto negativo no solamente en los países del sur sino también en los países del norte genera pobreza pero genera riqueza para justamente ese sector si la exportación de capital sigue actuando con mucha agresión incluso hay un nuevo formato que es nefasto pero interesante que es mucha producción pasa en empresas que son titularmente jurídicamente separados como Foxconn produce para Apple Foxconn produce el iPhone en China para Apple pero con tenerlo jurídicamente separado Apple no tiene responsabilidad y también desfraza un poco la relación imperialista con tener una empresa que es meramente subcontractada aparentemente son relaciones de libre mercado aunque no lo son quiero enfocarme en otra cosa muchas personas han criticado a Luxemburgo por su razonamiento su supuesto base del imperialismo partiendo del Capital 2 que por cierto es un libro sumamente difícil de abordar pero también muchos dicen bueno aunque Luxemburgo se equivocó en su razonamiento llegó a conclusiones correctas y yo quiero sumarme un poco a este tesis porque hay una cosa que me parece bastante interesante que Luxemburgo aborda en libros sería la relación entre las zonas capitalistas plenamente capitalistas y las zonas periféricas o las zonas no capitalistas o no plenamente capitalistas y me parece que hay mucha evidencia hoy día que esta relación sigue siendo vigente pese a afirmaciones de marxistas incluso de Marx según Marx o cuando tú lees Marx tú imaginas que el sector de los campesinos independientes va a desaparecer y hoy día estamos aquí en Venezuela en Venezuela y aún más en Colombia en México siguen existiendo campesinos independientes que no son no es una proyección plenamente capitalista o otra cosa que no es plenamente capitalista sería el trabajo doméstico en cierto sentido cuando tú lees Marx y Engels existe la hipótesis que el trabajo doméstico que las mujeres van a entrar plenamente en la fuerza de trabajo en el trabajo salariado y el trabajo doméstico va a desaparecer y no es así entonces me parece que Rosa Luxemburg acertó mucho en buscar o mostrar una relación que tiene las zonas capitalistas con elementos que no son plenamente mercantilizados pero hay una cosa que Luxemburgo nosotros con el beneficio de la mirada retrospectiva hemos visto a diferencia de Luxemburgo que plantea que el capitalismo usa y destruye pero desde el momento de hoy se puede decir que el capitalismo también produce produce formas de producción que no son plenamente capitalistas no hay que mirar más allá de Estados Unidos donde fue el capitalismo que implantó el esclavismo en el sur entonces el capitalismo destruye produce y por eso quizás por eso la visión catastrófica de Luxemburgo no es correcta porque mientras el capitalismo puede ir minando estas formas semicapitalistas no capitalistas a la vez los produce y claro casos con trabajo doméstico o la producción campesina o la producción de agricultura de subsistencia sí o sea justo en lo que planteas justo con el tema del esclavismo allí Rosa Luxemburgo sigue una cierta tesis de Marx según la cual el capitalismo la relación de producción básica es capital trabajo asalariado es la digamos porque claro en una relación servil digamos que el trabajador no es libre en una en una relación de esclavitud tampoco lo es y en cambio el capitalismo se sostiene sobre la libertad del trabajador el hecho de que el trabajador firma un contrato de trabajo entonces cede su fuerza de trabajo etcétera etcétera como te decía antes los autores descoloniales por ejemplo a mí me parece bueno no solamente los descoloniales sino también el grupo que supongo que conocéis de los marxistas negros que se conocen o sea los Du Bois Eric Wright James etcétera etcétera ellos insisten el libro de Wright sobre mercantilismo capitalismo y mercantilismo así se llama es muy interesante o para mí fue muy interesante porque muestra como justamente en esa mirada retrospectiva que o en esa mirada que retrotrae el capitalismo al siglo XVI se puede ver como la esclavitud es perfectamente funcional al capital de plantación que es el capital de esa época por tanto que no sería cierto que el capitalismo se caracteriza por una relación salarial de tal manera que el trabajador tenga que ser un trabajador asalariado sino que es compatible con relaciones laborales podríamos decir tanto de esclavitud como de servidumbre en las cuales se extrae un plusvalor a lo mejor no lo podríamos analizar exactamente tal como Marx lo analiza porque en ese caso la fuerza de trabajo digamos que forma parte prácticamente de los instrumentos de trabajo no tiene ese componente de libertad pero lo que ellos señalan es que justamente se produce excedente quizá no plusvalor en el sentido marxista pero sí excedente de riqueza y que ese excedente de riqueza es el que se vierte en los mercados internacionales en el inicio del capitalismo mercantil además con una consecuencia que para mí fue muy interesante que es que claro se suele considerar que la revolución francesa es una revolución burguesa que defiende la libertad y la fraternidad y la igualdad y tal lo cual es cierto en los eslóganes pero una de las parte de esa burguesía son justamente los dueños de plantaciones esclavistas en las islas del Caribe de la época lo cual implica que justamente es una revolución burguesa pero que también hay una parte de esa burguesía que está ligada a ese capitalismo de plantación con lo cual es una burguesía revolucionaria ponerlo entre comillas no es extraño que justamente estos sectores digamos se pronunciaran tan duramente contra los sectores más radicales incluso de los propios de los llamados iguales en su momento porque tienen intereses que defender entonces a mí me parece que este tema es un tema interesante porque hay alguna cita de Marx en la cual dice la esclavitud es incompatible con el capitalismo y debe desaparecer Rosa Luxemburgo la toma prácticamente igual o sea hay detrás si queréis una cierta idea de un cierto progreso como que el trabajador asalariado implica un progreso por encima del siervo y del esclavo etcétera y en cambio estos autores nos muestran como el capitalismo es compatible con todos estos sistemas de alguna manera utilizando un poco la terminología de Negri podríamos decir que lo subsume dentro de su lógica es decir que la lógica de reproducción ampliada del capital es compatible con economías no capitalistas que subsume e introduce dentro de su lógica y ahí voy al tema que tú planteabas del trabajo doméstico algunas feministas contemporáneas masistas feministas contemporáneas no sé si conocéis Frigga Hau que es una compañera feminista que ha hecho también un texto sobre Rosa Luxemburgo muy interesante plantean yo también un poco estoy en esa línea que Marx no logra ver el trabajo doméstico como un elemento dentro de la reproducción del capital quizá porque tiene una fijación en las mujeres como trabajadoras de fábrica por tanto en la extracción de plusvalor a través del trabajo de fábrica de las propias mujeres igual que de los varones la lectura de Luxemburgo justamente cuando empieza este capítulo diciendo que viene al mundo y se desarrolla históricamente en un medio social no capitalista claro desde la lectura feminista lo prolongamos en el sentido y vive en un entorno no mercantilizado en el cual uno de los aportes fundamentales para la propia subsistencia es el trabajo doméstico o el trabajo que llamamos actualmente de reproducción y de cuidado es decir cuando Marx habla de que el salario del varón si recordáis debe cubrir la reproducción de la familia y por tanto debe contemplar la reproducción de los hijos un poco se olvida de las mujeres como en parte porque la sitúa como trabajadoras pero no la sitúa como como trabajadoras en las casas sin embargo claro lo que no tiene en cuenta es que justamente el aporte de trabajo no pagado de las mujeres para poder reproducir esa fuerza de trabajo más allá de lo que el salario permite es una de las variables clave para la sobreexplotación y a su vez para la propia reproducción ampliada del capital que cuenta con eso que nosotras a veces llamamos colonias internas trabajo no pagado un aporte de fuerza de trabajo un aporte de trabajo no mercantilizado y no pagado no visto invisibilizado que permite porque recordáis que en toda la tradición feminista ha habido un debate muy fuerte entre clase y género si más clase que género más género que clase pero desde estas lecturas intentamos hacer ver como la imbricación entre clase y género es brutal justamente porque el trabajo de reproducción y de cuidado lo que permite es no solamente reproducir la fuerza de trabajo sino también reproducir la propiedad patronal por decirlo así con un trabajo no reconocido no pagado silenciado no visto y que es un enorme aporte de valor para la propia economía capitalista o sea sabéis que hay estudios contemporáneos en el sentido de que si se cuantifican las horas de trabajo no pagado aportado por las trabajadoras por las mujeres tanto a sus propias familias como a a los otros núcleos familiares el PIB aumenta considerablemente porque es un trabajo claro ahí chocamos no solamente con esa podríamos decir invisibilidad de ese trabajo sino también con una concepción que Marx tiene muy fuerte y que se entiende en su época según la cual los servicios no generan plusvalor recordáis no generan ni valor ni plusvalor son una merma de la renta o sea para quien ofrece el servicio es un un salario o una recompensa monetaria pero para quien se beneficia de ese servicio es una merma de su renta porque obviamente tiene que pagar por algo que podría hacer a partir de esa lógica solamente entiende que solamente hay valor y plusvalor en la producción industrial mercantil ni en la producción agraria que sabéis que todo el tema de la renta de la tierra va por ahí ni en el trabajo de servicios claro el problema está en sociedades extraordinariamente de servicios como las sociedades contemporáneas en países del capitalismo rico entonces ahí hay un debate sobre si realmente los servicios generan o no valor y plusvalor nuestra tesis es que el trabajo de las mujeres aumenta el capital sobre todo en determinadas condiciones no digamos si se hace a través de servicios mercantiles como son muchísimos pero también en el aporte silenciado que hace justamente a la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo que va por encima de lo que paga el salario es decir el problema del empobrecimiento de las mujeres es que el salario familiar y el salario de las mujeres no cubre ese trabajo de reproducción y ese es parte del problema en las sociedades capitalistas contemporáneas que ahí se rompe ese ciclo de acumulación ampliada que a su vez empobrece a las propias capas trabajadoras en ese sentido extenso no solamente al obrero de fábrica sino al conjunto de los trabajadores porque no vislumbra la subsistencia ni el propio sostenimiento de la población o sea no sé yo he visto no sé si vosotros lo habréis experimentado que justamente en el propio periodo de la pandemia aquí en España se calificó como esenciales trabajos hasta este momento invisibilizados los trabajos de limpieza los trabajos de las trabajadoras domésticas de las asistentas de las trabajadoras de cuidados de las reponedoras de los centros de consumo o sea de los supermercados etcétera o sea trabajos que normalmente están muy invisibilizados muy mal considerados y que en ese momento se consideran como esenciales porque son aquellos que permiten sobrevivir a la población mientras que el trabajo del broker pues la verdad es que no parece que sea un trabajo esencial sinceramente entonces que eso también nos permite ver como justamente la preponderancia del mercado introduce una lógica que es una lógica depauperadora nos quedan como 15 minutos entonces yo querría todo este por cierto toda la discusión sobre la al final estamos hablando de la teoría hemos terminado hablando de la teoría de la reproducción social y creo que sería bueno en el futuro hacer un programa quizás entrándonos sobre eso específicamente pero aquí para ir acercándonos al cierre yo quería hacer como una suerte de síntesis porque pienso que los temas que hemos trabajado son temas complejos y algunas de las personas que nos están viendo van a leer que por cierto el link está abajo el link de los textos que hemos estado leyendo estará abajo leanlos desde ya pero quería hacer como una suerte que nos ayudes a hacer una suerte de síntesis de los elementos más importantes en Rosa Luxemburgo bueno yo podría empezar con algunos mini apuntes una es que bueno y eso no es Rosa Luxemburgo el capitalismo hay una caída tendencial en la de la tasa de ganancia en el capitalismo y Marx trabaja eso cuando eso se junta con la necesidad de la de la reproducción ampliada del capitalismo el capitalismo no simplemente se reproduce no puede simplemente reproducirse necesita reproducirse de de forma ampliada entonces necesita siguiendo un poquito la hipótesis de Rosa Luxemburgo buscar nuevos espacios donde realizar lo que ella llama la plusvalía o sea realizar nuevos espacios para su expansión entonces si pudiésemos hacer como un breve resumen síntesis de estos elementos en Rosa Luxemburgo así como nos acercamos al cierre aunque luego también tendremos que hablar por supuesto de las consecuencias y de cómo luchar en este contexto o sea querías más desde el punto de vista económico más que desde el punto de vista político correcto correcto o sea porque la gente que nos está viendo también va a estar leyendo entonces algunos de los elementos quizás no están tan claros en el texto o sea tú los has venido estudiando entonces como esas aclaratorias para la lectura del texto en sí y luego pues ya entraríamos en otra pregunta sobre nuestro aterrizaje en términos políticos a partir de el hecho del libro o sea yo lo resumiría diciendo que este es un libro es un texto que Rosa Luxemburg maduró durante mucho tiempo a partir de sus lecciones en la escuela del partido sabéis que esas lecciones las organizó bueno la resumió después en su introducción a la economía marxista que hace un análisis pues bueno del capital sobre todo el volumen 1 de la periodización digamos pues primero sociedad feudal bueno sociedad esclavista al inicio sociedad feudal sociedad capitalista bueno etcétera es un texto bastante clásico pero a diferencia de otros autores y por eso el capítulo el libro segundo fue muy importante para ella también hay que decir que el libro segundo en el momento que se publicó fue como una especie de jarro de agua fría para los socialdemócratas de la época porque ellos pensaban que sería como el culmen como el libro primero era tan maravilloso pues que el libro segundo sería todavía mejor y el libro segundo sabéis que es un libro que publica Engels que no publica Marx a partir de una serie de manuscritos hace una selección un poco curiosa que algunos autores contemporáneos han puesto en duda y no tiene la brillantez ni la digamos ni la fuerza que tiene el volumen 1 entonces hay como una especie de es como como digo como un poco es una situación un poco de tristeza para los marxistas de la época entre otros para la propia Rosaloxenburgo y empieza el debate de los críticos de Marx diciendo que el tema de la reproducción no está claro en la propia obra de Marx es decir que así como el análisis de la producción que es el libro primero es clarísimo y no hay ninguna duda de cómo se produce el ciclo sin embargo el tema de la reproducción ampliada y además históricamente es muy dudoso y ahí sabéis que uno de los debates en el cual Rosaloxenburgo entra poco hay un capítulo sobre su debate con Tugan Baranowski pero que es un poco rollo es la famosa distinción entre precios y valores que bueno que si queréis le podemos dedicar un día a una sesión pero que es un tema debatido hasta la saciedad y entonces ella empieza el libro planteando que uno os leo literalmente dice entre los servicios imperecederos prestado por Marx a la economía política teórica figura su modo de plantear el problema de la reproducción del capital social en su conjunto es decir lo que hay que entender no es cómo funciona la relación entre el capitalista A y el trabajador X ni siquiera entre el capitalista A y el capitalista B a nivel de mercado sino lo que hay que entender es cómo funciona la reproducción del capital social en su conjunto y ahí es donde choca con los famosos esquemas de reproducción que están al inicio del libro 2 recordáis aquellos esquemas en los cuales Marx señala cómo el capital constante se reproduce el capital variable etcétera y ahí es donde ella choca con este problema que es lo que os decía al principio si el capitalismo lo entendemos como un sistema cerrado no hay manera de que la reproducción ampliada pueda tener lugar se tiene que producir necesariamente una crisis ¿cómo es entonces que no se produce o no se produce con tanta velocidad o no se produce siempre sino que podríamos decir el capital logra saltar las barreras que él mismo se pone y logra establecer un circuito que no es recordáis que el famoso circuito que Marx de alguna manera elabora en algún momento es el circuito de Quesnay de los fisiócratas los campesinos pagan a los artesanos los artesanos pagan a los nobres y reciben de los nobles y con ese dinero y así el dinero va dando como vueltas socialmente ¿cómo circula la riqueza por decirlo así en un sistema capitalista y cómo logra esa riqueza transformada en plusvalor a su vez reproducirse ahí ese es el problema que se plantea en el texto y su solución como he dicho antes pasa por la expansión de las fronteras por lo tanto superar las fronteras físicas y materiales y por encontrar el apoyo del Estado a través del militarismo son los dos elementos eso logrará asegurar una reproducción ampliada y sin fin no porque realmente digamos que se pone sus límites y rebasa esos límites y ese rebasamiento de los límites cada vez sostiene Rosaux-Cenborough cada vez es más difícil porque el planeta es finito y sin embargo el ancho de acumulación no por tanto en algún momento va a chocar con sus límites pero para ella esos límites son espaciales lo que decíamos antes de Harvey para Harvey los límites no son espaciales sino que son de alguna manera como llamarlo intensivos por decirlo así o inmateriales en cierto modo es decir en el momento en que o en la medida en que el capitalismo es capaz de transformar en mercancía no solamente los servicios sino también bienes que de algún que en ningún modo pensaríamos que pudieran ser mercancías logra a su vez ahí reproducirse de nuevo es decir que hay un límite inmaterial o mejor dicho un salto inmaterial para rebasar los propios límites físicos inmateriales que tiene el capital lo cual no significa que no los tenga y por tanto podemos pensar que en algún momento esos límites se harán insuperables que es una tesis que nos acercaría al optimismo de Rosa Luxemburgo no tenemos no tenemos por qué pensar que siempre y en todo momento esos límites se van a poder superar puede ocurrir que en algún momento sean insuperables en alguna de sus dimensiones Didi volando un poco sobre este alas de optimismo la pregunta pues dos preguntas muy rápida una es cuáles son los espacios para la resistencia de resistencia porque vemos este conflicto entre análisis que se enfocan sobre la dinámica interna de capital que encuentran otro tipo de análisis sobre la reproducción social sobre los efectos del imperialismo entonces hay espacios de resistencia ¿cuáles son los espacios de resistencia? y segunda pregunta muy rápida cuando hablamos antes de Harvey y Negri todos escriben en los primeros años de 2000 entre 2001 y 2004 creo que salgo en los cuatro libros y todos escriben en el momento de casi apogeo del capitalismo neoliberal del imperio americano y siempre a mí me fascina pensar que cuando se escribe se escribe con una influencia del entorno histórico que vives y entonces hoy me parece que la situación es bastante diferente de cuando escribieron hoy en día entonces este tipo de capitalismo neoliberal está demostrando algunas posibles dificultades vemos lo que está pasando en términos de los principales fuerzas políticas que los sosteneban en occidente vamos a los acuerdos internacionales podemos encontrar diferentes casos de dificultades y también hay otros potenciales imperios que se están construyendo hoy en día pensamos en China como está invirtiendo en África entonces las dos preguntas serían muy rápidas espacios de resistencia y segundos estamos en una fase de cambio histórico y nos podemos plantear que nuevos imperios surgirán de este cambio histórico a ver a la primera pregunta yo creo Rosa Luxemurro te diría muy claramente que la clase obrera nunca puede conformarse con su situación de subalternidad y por tanto digamos el optimismo es implícito porque dado que este conflicto entre capital el trabajo está ahí un conflicto que además se expande por el globo y incorpora cada vez a más y más y más multitudes o más y más más gentes y esas gentes no pueden estar tranquilas no pueden estar convencidas no pueden estar de acuerdo con su situación de explotación y de subalternización la resistencia siempre está ahí otra cosa es que esa resistencia sea explícita que haya que organizarla que tiene sus altibajos etcétera etcétera pero digamos que la violencia capitalista siempre está presente por eso te insistía en esos capítulos se ve muy bien esa violencia esa violencia siempre está presente está presente en las metrópoles está presente en las colonias está presente sobre los trabajadores está presente sobre las mujeres sobre los campesinos sobre los colonizados etcétera etcétera y por tanto de ahí surge siempre esa resistencia que no puede dejar de existir porque nadie puede conformarse con ese papel obviamente a día de hoy pues imagino que tendríamos alguna pega que ponerle ¿no? pero de todas maneras yo sigo pensando muy en clave luxemburgista en ese sentido ¿no? o sea las resistencias proliferan por todo el planeta y justamente se apagan en un sitio pero surgen en otro y vuelven a surgir en contextos distintos en formas diferentes o sea realmente digamos la lucha sigue constantemente no se apaga ¿no? y la segunda cosa que dices posibles dificultades hoy evidentemente tienes razón esos textos se escriben antes de la crisis del 2008 que fue un mazazo tremendo yo recuerdo que Wallstein que todavía estaba vivo en aquel momento dijo que era la crisis final bueno pues es que nunca sabemos si es la crisis final pero en cualquier caso ¿no? y posteriormente ha venido la pandemia y actualmente estamos en una situación muy 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 difícil ahora bien justamente por eso yo creo que claro te digo yo hablo desde España la Unión Europea ha lanzado los fondos estos de de regeneración justamente para poner en marcha de nuevo todo ese ciclo es decir va a ser una cantidad increíble de millones de euros que se van a caer encima y que obviamente todas las empresas están como locas para intentar hacerse con ese mana que eso va a ser una deuda posterior que eso va a generar conflictos posteriores sin duda pero su objetivo está que de la pandemia al menos en los dos primeros años se pueda salir con un con un aporte de riqueza dineraria para poder relanzar los negocios porque de lo contrario la crisis es brutal ahora bien eso no logra desde mi punto de vista eliminar esos límites que veíamos antes los límites ecológicos los límites de sostenibilidad los límites de salud los límites geopolíticos etcétera porque esos límites están ahí y por supuesto eso va a alimentar imperios y competiciones entre unos y otros pero bueno también las luchas están ahí presentes en la medida de que realmente toda esa crisis pues igual se va a poder dar lugar a un nuevo ciclo de luchas en distintos lugares del planeta por un futuro poscapitalista o anticapitalista más amplio ojalá no lo sabemos porque el futuro está por escribir o sea a diferencia bueno ahí te hablo desde mi percepción a diferencia de Rosa Luxemburgo y de los marxistas del siglo XIX y XX que lo tenían muy claro pues yo creo que los marxistas hoy no lo tenemos tan claro que la cosa vaya a salir bien en una serie de años pero en cualquier caso la oportunidad está ahí evidentemente solo quiero decir que creo que los textos clásicos del imperialismo como Lenin y Luxemburgo y quizás Buharn y otros tienen mucha vigencia incluso creo que en la actualidad podemos ser testigos de un debate muy parecido o lo que debe ser un debate muy parecido en las últimas décadas gracias a la crisis los proyectos socialistas han crecido en Estados Unidos y en Europa pero en ciertos sentidos son movimientos que tienen mucho en común con la segunda internacional tienden a ser muy tibios en cuanto al imperialismo entonces este conflicto que por un lado sería Luxemburgo Lenin y por otro lado Bernstein y quizás Kautsky ese tipo de debate o contradicción en la izquierda sigue existiendo entonces por eso me parece que el debate tiene mucha vigencia y creo que los planteamientos de los dos que el imperialismo no es meramente una política no es meramente una política sino abre una época en el capitalismo y que cualquier movimiento de izquierda tiene que confrontar eso por ejemplo bueno me parece que es el talón de Aquiles de la izquierda reformista o el socialismo reformista tanto en Estados Unidos y en Europa que no toman en serio los problemas del imperialismo asumen a menudo posiciones muy tibios frente a resistencia antiimperialista de vez en cuando usan los argumentos de los dos caines o que son muy parecidos a los planteamientos que se dieron en la en la segunda internacional y sabemos cómo es el término entonces me parece que esos textos tienen mucha vigencia hoy día todavía sí qué duda cabe además son textos a ver son textos revolucionarios no son textos porque claro los textos que tú planteas yo creo que entroncan mucho con una tradición muy eurocéntricas según la cual los europeos tienen derecho a colonizar el mundo porque llevan la civilización el progreso etcétera etcétera pero no son sensibles frente a a los desmanes que producen y en cambio estos otros textos son textos que o bien sí son sensibles a esta violencia como es básicamente los textos de Rosalcienburgo o son sensibles al aporte político de las poblaciones de estos países es decir de todas estas personas avasalladas por el colonialismo y el imperialismo desde un punto de vista político como son los textos de Lenin por ejemplo inclusive Buharin tiene algunas cosas interesantes sobre la propia revolución china donde él jugó un papel muy importante en aquel momento es decir que ahí sí hay una visión digamos internacionalista en los términos clásicos no una visión europeo centrada que es lo que en muchos casos nos encontramos en proyectos en proyectos europeos en este momento que es como salvemos Europa y bueno ya luego se verá y claro no no se echa de menos esa amplitud de miras porque realmente los problemas son globales en este momento no son regionales la propia Unión Europea tiene muchos problemas con las fronteras con los migrantes etcétera etcétera expansión de capital de la que estábamos hablando antes si el capital se expande y se introduce en los países pero a su vez tú estás destruyendo todo el tejido de subsistencia que hay ahí pues es evidente que vas a tener una oleada de migración porque es que la gente tiene que vivir entonces yo creo que justamente estos textos que aportan esta mirada más global más amplia revolucionaria y política son textos importantes en nuestro momento y que además ponen al descubierto la falacia de un capitalismo benevolente un capitalismo que se expandió por el mundo en áreas de su capacidad comercial por decirlo así y en áreas de exportar la paz que bueno que no es que no es real que es una falsedad como la copa en pino bueno hemos llegado al final del programa y evidentemente pues aquí desde Venezuela está muy claro que el imperialismo sigue muy activo el imperialismo por supuesto en este caso con las sanciones directamente por estadounidenses pero también la acción del imperialismo europeo tiene un impacto real en nuestro y español tiene un impacto real en nuestro contexto entonces bueno en nuestra periferia el tema del imperialismo por supuesto desde una perspectiva marxista pues tiene mucha mucha vigencia así es que bueno profesora Montserrat muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras ha sido una discusión muy rica creo que hemos aprendido mucho a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo recuerden que abajo pueden descargar los textos que hemos el texto que hemos leído básicamente dos capítulos del libro de 1913 de Rosales a Luxemburgo acumulación del tal también bueno en youtube pueden descargar los casi 300 programas que hemos grabado hasta el momento incluyendo dos o tres programas en los que hemos trabajado con diferentes invitadas invitadas al tema del imperialismo así es que les invitamos aquí también desde Lenin por cierto no con Rosa Luxemburgo esta es nuestra primera vez trabajando con Rosa Luxemburgo entonces muy rico por allí hemos estado pues Cris de Escuela de Cuadros Alessandro también pues básicamente de este equipo ya y mi persona pero lo más rico lo más sabrosa ha sido estar escuchándote Montserrat y nos encontraremos pues en un próximo espacio espero que podamos tenerte de vuelta y aquí en Escuela de Cuadros pues les convocamos a leer a estudiar y hacerlo en función de la transformación de nuestras sociedades chao chao nos encontraremos pronto chau chau chau